¿Quién empieza? Vale, dos patrones, tres vueltas, ¿vale? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza aquí? ¿Qué? Vale, vale. Vamos, ¿cómo es? ¿Eh? ¿Eh? En tres, en dos. Gaviota. Es de gaviota, pero te veo flojo. Yo no soy gaviota, vengo pa' picarte el ojo. ¿Cómo? Así que papi, que yo no te escojo, pero las tuercas te las flojo. Te quito el del medio porque rapeo mucho mejor que tú. Aunque pongas la voz grave y que vayas a repulno. No ha sido en mi vida, pero seguro que has tirado. Y no ha sido porque eres un fracasado. No eres un tonto primo y eso no te pulpo. Si vienes mano a mano, primo, te comienza el pulso. Eres un policial a falta de recursos. Porque te falta la voz, aunque seas un pitunfo de mierda. ¿Cómo? No me vale pa' conocimiento. Lo siento, en tu cara veo más de mil lamentos. ¡Déselo! He visto contra ti no dañar el 10%. Tan solo te miro a la cara y te digo lo siento. ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? Está claro loco que va a recapacitar. Que me dice, vamos, es un normal. Si yo entro en un mano a mano es que tengo un porro a medio liado. ¿Qué? Con esta acción, ¿querías mano a mano? Pues te la digo yo, que yo no soy nada bueno. Soy un cantautor. Y estoy demostrando que soy mucho mejor. Mira, mucho mejor, tan solo eres un novato. Descupo al primo, en tu cara vas a ser rapo. ¿Qué? Eres una puta mierda y tú eres un niñato. ¿Para qué buscas porros si te falta tabaco? ¿Eh? Te lo digo en la cara, puto niñato. No vengas tú de supernova, tan solo eres un novato. ¿Cómo? Ey, yo primo, yo te capo. Le faltan piernas a Oliveraton. ¿Cómo? ¡Uuuh! Policeraton, no tengo cigarros. Se lo pido a mi colega y le dejo dos calos. Ey, eso es de ir del parque, el bajar con el hachís y no con lo restante. No sabes nada de parque, no sabes de Ander. Este es el Kevin, el subnormal, el que se junta con el Crisán, que le está dando golpecitos por detrás. Claro que me está dando golpecitos con Crisán. Yo soy el que es loco, el que se junta con Crisán. El que no sabe del Ander, pero sí que sabe rapear. Y el que no sabe del Ander, pero se lleva al Ander. ¡Ah! ¡Ello primo, ¿qué me va a contar? ¿Quién es tu que se toma tu cerveza? ¡Ah! ¡Ello primo, ¿qué me viene a contar? Muchas cosas por deber, pero cuatro por pagar. ¡Uuuh! ¡Vamos! ¡Vamos, duros! ¡Duros, duros, duros! ¡Curados en tres, en dos, en uno! ¡Que se la lleva! ¡Ah! ¡Ah! Gracias.